El domingo 6 de septiembre llega Lima por los chicos 2015. Desde las 11 horas en el campo de deportes del Lima Fútbol Club. Juguetes y golosinas para todos los chicos. Sorteamos bicicletas, tablets y computadoras. Vení temprano a disfrutar en familia. Lima por los chicos 2015. Organizan Asociación Cultural de Lima y Municipalidad de Zárate.